¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos una semana más a Caridoscopio, el programa cultural de televisión de Ferrol, un programa donde hoy echaremos una ojeada al pasado, nos iremos hasta el siglo XVIII para hablarles de un romance descubierto aquí en Ferrol del siglo XVIII, como decimos, se llama Aurca de Santo Antón y era presentado por la historiadora Margarita Sánchez Llanes, un romance que habla de la sociedad de aquella época aquí en la ciudad de Ferrol. Y tendremos música, como casi todos los programas, en este caso será el Real Coro Toses y Froles, el que nos traerá sus mejores temas. Normalmente, como siempre suele hacer esta agrupación, temas populares, un concierto que se celebraba en el Casino Ferrolano y organizaba la Asociación de Vecinos Zona Centro. Además, en el ámbito musical también disfrutaremos con la coral Ecos de Chamorro, que en el Centro Cívico de Calanza nos ofrecía uno de los primeros conciertos casi de Navidad ya, porque saben que nos estamos aproximando a esas fechas tan señaladas. Y también, sin salir de la música, conoceremos el primer disco del grupo de la comarca de Ferrol, el grupo Balacandra, que tiene un estilo, digamos, basado en la fusión de diferentes estilos musicales. Y asistiremos a algo que ya es tradicional todas las Navidades, al Belén de Alfredo Martín, que ya está abierto para todos los públicos, tanto pequeños como mayores. Un Belén en el que las figuras pues hacen labores realmente. Vamos ahora con el sumario. El artista ferrolano Alfredo Martín ya espera a los ciudadanos en la Iglesia de la Orden Tercera para mostrarles su Belén. El realismo que transmiten más de 200 figuras con movimientos naturales es lo más destacado por los miles de visitantes que tiene esta pequeña villa. La historiadora Margarita Sánchez Lláñez nos presenta un romance ferrolano del siglo XVIII escrito casi todo en gallego. Esta pieza literaria nos adentra en la sociedad de aquella época y retrata las diferentes clases sociales existentes por aquel entonces. Éxito rotundo del concierto ofrecido por el Real Coro Toso Sefroles la pasada semana en el Casino Ferrolano. La Asociación de Vecinos Zona Centro de Ferrol continúa así con su ciclo de conciertos de diferentes artistas y agrupaciones. Y comenzamos con música. Nos vamos hasta la galería de Sargadelos de Ferrol donde el grupo Balacandra presentaba su primer disco. Hablamos de una formación que nacía en el año 2004 y después de algunos cambios en sus filas finalmente pues quedaba conformado este grupo que se ha consolidado y ahora fruto de esa consolidación nos presentan su primer disco. Una fusión como les decíamos de diferentes estilos que lo mejor es que los escuchemos y conozcamos un poco mejor su situación actual y el futuro de esta banda de Balacandra. El grupo Balacandra nació en San Sadurniño a principios del año 2004 en el seno del mítico Grupo Saraivas, fruto de las inquietudes musicales de varios de sus miembros que trataban así de dar rienda suelta a sus conocimientos de otros estilos y técnicas musicales. Con el parón del Grupo Saraivas la idea de Balacandra comienza a coger fuerza y a sentarse como grupo. La primera formación estaba compuesta por Faru Rodríguez, Martín Sanjurjo y Juanjo Porta. Tengo una característica muy distinta a lo que se escoita habitualmente, de ahí que nos digan que tenemos mucho valor para hacer este tipo de música. Y bueno, vamos arrupados por un montón de gente que lea mucho más la música y queremos amosar un son distinto, insisto, en lo que se suele escoitar habitualmente, en la mezcla de folk, rock, blues y que eres, un poquillo de todo. En el año 2004 Balacandra se presentó al concurso Galiza Sons Folk, alcanzando la final del certamen y grabando un disco conjunto con los otros dos finalistas. Durante 2005 y 2006 Balacandra toca por gran cantidad de salas, concellos y festivales de toda Galicia. A principios de 2007 Juanjo Porta abandona el grupo, pero Faru y Martín deciden seguir adelante con el proyecto, incorporándose al mismo Manolo Varela, Amparo Calvo y Rubén Lamas. El trío pasa a ser así un quinteto, lo que repercute en una mayor fuerza sonora. Bueno, nos llevamos desde el año 2004, traballando, hubo incorporacións posteriores y bueno, as canciones que se amosan en este disco estaban feitas a gran mayoría y xa facía tempo, ¿no? O único que se fixo foi cambiar o modo de tocarlas o aumentar o número de convivientes do grupo. Y bueno, empezamos a grabar no mes de novembro do ano pasado y rematamos porque temos que ir a cachos en las grabacións por los traballos de cada un en febrero deste ano. En el año 2010, Abel Leonardo se incorporó a la formación, quedando así una banda ya estable. En febrero de 2012, la banda grabó su primer disco en los estudios Aponte de Santiago de Compostela, bajo la producción de Tomás Sajeitos. Si hablamos de estilo, difícil sería poner una etiqueta a lo que nos ofrece Balacandra, seis músicos de edades y procedencias muy dispares. Letras comprometidas con nuestra sociedad y nuestros corazones. Pues hay un que se chama Falsos con Pedigrí, por ejemplo, que se refiere a gran mayoría dos políticos, vamos a chamar, de nivel alto e medio, ¿no? Y después hay otro tema que no se udía grabar o grupo Saraivas, que se chama Por se chega primavera a nosa patria, que bueno, a letra es muy longa de explicar, pero ten moita profundidad, hay que escoitalo a Modinho. Pues a Modinho vamos a escuchar a Balacandra, cuyos conciertos no dejan indiferente a nadie, atrapando al público en un hermoso viaje. No. 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 Gracias por ver el video 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 No se trata de movimientos mecánicos ni autómatas Basta con ojear cómo se comportan Para entender por qué su autor asegura que tienen vida, que tienen alma Pero no son de movimiento, como se ven en algunos Belénes, movimientos autómatas, ¿no? De robos Esos son movimientos naturales y le realizan labores naturalmente Lavan la ropa, la atienden en el tendal realmente El que toca el tambor toca el tambor realmente La gente que redobla, saluda al público Los molineros que echan el grano en el molino y sale la harina Bueno, así hasta doscientas y pico de figuras Los panaderos están cociendo el pan y lo sacan del horno Los molineros llenan el molino de grano y lo ponen en marcha hasta obtener la harina Cerca, los vendimiadores vierten la uva en el lagar y la pisan hasta extraer el mosto Tras ellos, asomada a una ventana, una lavandera tiende realmente unas piezas de ropa En una elevada torre, un anciano sacude una alfombra con tanta fuerza que desprende una nube de polvo A sus pies un tamborilero redobla y hace sonar con gran verismo su tambor Ni tan siquiera los frutos que ofrece una palmera pasan inadvertidos para las figuras animadas de Martín Una de ellas trepa por su tronco hasta alcanzarlos para luego deslizarse con gracia hasta el suelo Ahí el problema es mantener todo esto No económicamente porque cobramos una módica entrada Si no el personal, para que funcione esto se necesitan seis personas Seis chavales para que se metan por abajo de los tableros Que hay cientos y cientos de hilos y que sepan manejarlos Pero que sepan que están moviendo una figura y que están expresando un sentimiento Herreros, leñadores, carpinteros, comerciantes, pastores con sus ovejas, músicos y hasta sus majestades de oriente Realizan auténticamente labores ante el asombro del público Luego la noche cubre el cielo abovedado, radiante de estrellas Todo se alumbra de forma fantasiosa gracias a un sistema de luz negra y pinturas fluorescentes Creando una emotiva estampa Al amanecer la vida vuelve a inundar las calles de la villa La función terminó y es justo reconocer el trabajo de los jóvenes que lo han hecho posible Y además todos los años estamos aquí ayudando a Alfredo Lo malo es que los chavales, cada vez somos menos Pero bueno, bien, estamos bastante bien y la gente lo agradece bastante Como cada año Martín ha ideado para estas navidades una novedad con la que dejar sin palabras a los visitantes Esta vez se trata de un conjunto de jaulas que una vez que su dueña las cuelgue del balcón Podremos escuchar los trinos de sus inquilinos, unos diminutos pajaritos Todo el Belén está policromado, sobre todo con pinturas fluorescentes Después le proyectamos una luz negra y resalta parte que estás metido tú mismo Porque está todo hecho bajo un cielo abovedado Que está atachonado de estrellas que van asomando las estrellas cuando van anocheciendo Se van ascendiendo las casitas, aparece un ángel Por otra parte, este Belén, considerado el más prestigioso de Galicia Y con una historia de casi 70 años Cuenta con un blog en internet Y está presente en la red social Facebook Donde los curiosos podrán descargarse fotografías de todas las obras de Alfredo Martín En alta definición y de forma gratuita Pero lo mejor es ir a ver esta obra de arte Pues que venga que es maravilloso, maravilloso El Belén de la Orden Tercera es fantástico Y recuerden, tienen hasta el 6 de enero para ver esta maravilla Ahí, unos paladero Uno, ábrelo El otro saca el pal Mete la pala Y el otro, ciérralo Observe cómo mueven sus cabezas Y este hombrecito con su carrito le lleva a la arit Y este hombrecito con su carrito le lleva a la arit Gracias.